Mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Soy Sonia Garizón Rodríguez y si ustedes les encantan el chismecito tan feo como a mí, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones para ser los primeros en descubrir los rostros de la traición, de la perversión, de la infidelidad, del pecado. Vamos a descubrir los rostros. Seguimos en Puebla, en Cholula y la infidelidad, ahí te la van a ver. Amigos, provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Laura, bien. ¿Qué hacen haciendo? ¿Cómo te mandan un puto contigo? Claro amiga, por supuesto. Haberlo dicho antes. Oye, pero si sabes que no te vas a salir antes, ¿verdad? ¿Es tu novio? Sí. ¿Y eres su novio? Sí. Estás preciosa. Ay, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Cómo se llaman? A ver, cuéntenme, ¿qué andan haciendo por aquí? Hola, pues yo me llamo Daniel. Daniel. Rubí. Y Rubí. Ay, mucho gusto, pues yo me llamo Lisbeth. ¿Y qué los trae por acá? El viento huracanado. Pues bueno, teníamos mucho tiempo de conocer, digamos, porque teníamos mucho trabajo, pero ya por fin se nos hizo. ¿Trabajan juntos o en lugares separados? No, en lugares separados. Pero la verdad que el tiempo siempre me consume y hoy ya me estuve insistiendo y pues ¿cómo me voy a resistir a los encantos de esta preciosa? ¿Y qué? ¿Cuánto llevan? ¿Ya son novios, esposos, quedantes? Pareja, se dice pareja. Pareja, 7 años juntos. 7 años de novios. Sí, 3 de ya vivir juntos. Ah, o sea, ya fue en serio la cosa. Sí. ¿Y el anillo para cuándo? Yo creo que un poquito más. Estamos ahí con unos temas económicos, pero pues ya un ratito más. Yo creo unos 3, 4 meses, algo. Oigan, ¿y qué ha sido lo más duro estos 3? O sea, porque se tardaron en vivir juntos. Sí. Sí, un poquito. ¿Qué consejos le pueden dar a la gente que está pensando en querer juntarse? ¿Ustedes qué tuvieron que analizar y qué valorar antes de dar ese paso? Pues bueno, yo principalmente valoré como el tener un buen trabajo para poder pagar el departamento, los gastos, esto. O sea, que ya casi no nos daba tiempo como de salir, hacer esas cosas, darnos pues aquí un antojito y eso. Ya casi no nos da tiempo por lo mismo de que se debe de considerar la economía. Yo creo, o sea, que no lo había dicho antes, que tal vez no estaba listo, pero a veces las decisiones te toman. Claro, sí. Bueno, yo creo que una de las cosas así súper principal es la confianza, ¿no? El poder tener una comunicación. Pero tuvieron que pasar 4 años para que comieras en él. Es que no se animaba. Ah, o sea, más bien. Bueno, yo soy muy allegado a mi familia y... ¿Y no la quieren? No, sí, sí la quieren. ¿Tiene mamitis? ¿Por qué? No, no tengo mamitis. ¿Qué significa tener mamitis? A ver, para los que no sabemos. Bueno, es que, pues si no vivimos juntos ya, desde hace tiempo era porque todo el tiempo era como de que voy a ir a ver a mi mamá. Y oye, vamos a salir, vamos al cine, pero yo vamos a mi mamá. Oye, este, vamos aquí a comer y yo vamos a mi mamá. Y yo, qué pedo. ¿Y por qué no quieres a tu suegra grosera? Si no fuera por tu suegra, este hombre que amas, que te hace venir, que te regala orgasmo. Y me dijo, quería ser que no me había dolido, pero sí me dolido. Ok, entonces, recapitulando. Si tu suegra no hubiera dado a la luz a este hombre que te regala tus bellos amaneceres, o sea, es gracias a ella, deberías estar agradecida. O sea, sí está padre porque también mi mamá lo quiere, porque sí lo quiere, pero siento que tenemos que tener como un espacio. ¿Quién quiere más tu mamá, él o a ti? Pues a mí, obvio, pero pues si yo soy feliz, pues él está bien. ¿Alguna vez la suegra te ha hecho una grosería que tú digas? Oye, es que mira yo cómo me está viendo. A ver, a ver, ¿cómo es que te llamas? Daniel. Daniel, si tú vas manejando y va con tu mamá y con tu esposa, ¿quién se sube de copiloto y quién va atrás? Pues mi mamá se sube adelante porque ella me dio la vida. Bueno, es que yo siento que mi mamá debe tener un lugar importante en mi vida. Y lo tienes. Sí, sí lo tiene. O sea, ella también. O sea, en la vida y en el carro. En la vida y en el carro, porque mira, o sea, ella se chingó el lomo trabajando para darme el estudio. O sea, esa fue como la parte que más le costó a mi mamá, darme el estudio. Y yo siento que tengo que agradecerle. O sea, tengo como ese sentimiento, vaya. Mis hermanos han sido unos c*** malagradecidos. Pero hay tiempos, ¿no? Hay tiempos, hay... Sí, amor, pero, o sea, entiéndeme, tú, o sea, a ti tu mamá te abandonó. Yo no lo quería decir de esa forma, pero, mira, tu mamá prefirió a tus hermanos, se fue con ellos y a ti te dejó con tu tía. Y ese no es mi problema. A mí mi mamá sí me quiso, sí me cuidó, me sacó adelante. Sí, pero tenemos una vida juntos y ya estamos juntos y pues obviamente es diferente, ¿no? Pues sí, pero yo le debo agradecimiento. O sea, tú me estás diciendo que si un barco se está huyendo y en la lancha salvavidas solamente cabe una persona, tú salvas a tu mamá y no a mi amiga. No, yo voy a tratar como de nivelar la lancha. Solo cabe una persona en la lancha. ¿A quién salvas? No, pues yo creo que mejor nos morimos los tres porque, o sea, no podría yo decidir, no, o sea, ¿cómo me ponen en esta situación? No, pero es que no manches, o sea, hay muchas cosas que, como ahorita te lo estaba diciendo, o sea, no podemos tener un tiempo juntos y ahorita estamos bien tranquilos. Y mencionas otra vez a tu mamá y todo el tiempo es tu mamá. Tú la mencionaste y no digas cuando te refieras para mi mamá. Relájate. O sea, relájate. Todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo es lo mismo. Cálmate, cálmate, Rubik, cálmate. Oigan, y al menos son fieles. Son fieles, a los fieles. Es que miren, yo estoy buscando parejas enamoradas. Ustedes lo son, ¿no? Si no estuvieran enamorados, no te pelearían tanto, supongo. Y si estamos enamorados. Yo creo que las peleas son como parte del día a día. Sin pedo lo arreglamos. La reconciliación es lo más rico, lo sabes. Sí, que no ha pasado ya en un buen tiempo. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué nos vienes abandonadas? No, no está abandonada. Yo tengo mucho trabajo, ¿verdad? ¿Vengas cansado? Muy cansado. A veces no llego a la casa, pero es porque ando de viaje a trabajo. Viajo todos los días. Trabajo mucho, mucho, mucho para darle a mi mamá y a ella lo que se merece. Entonces, ¿de qué te ríes? No, pues justo que es como mencionas primero a tu mamá, ¿no? O sea, yo sí esperaría como pues ella es tu esposa, vive juntos. Seguramente, digo, no sé si lo han planeado o no, pero en algún momento tendrán perritos o hijos o gatos o algo. Yo sí quiero. Entonces, pues uno esperaría que sí. O sea, que tu familia más inmediata vaya. ¿Y después de cuántos? ¿Ocho, siete años? Siete. Siete años, pues ya Rubí sea tu complemento. Lo dice la Biblia. Sí, sí. Es mi mundo, Rubí. O sea, ella es mi mundo, pero también tengo familia. O sea, yo conocí primero a mi mamá. O sea, bueno, lo dejo de hacer. Prueba. Sí, o sea, bueno. Pero también ahorita, como ya lo había yo comentado, ahorita nos vamos a dar un tiempo. Vamos a estar ahorita aquí. Ah, yo pensé que un tiempo de... No, de venir a tomarnos, aunque sea algo, porque ni eso podíamos, porque ahí venía la mamá. Entonces, pues ya ahorita poder estar... Pero era yo, ¿no? No, pero de verdad, ahorita era lo que yo le decía. Tenemos que recuperarnos. Yo lo amo muchísimo. Yo lo amo muchísimo, pero a veces tenemos como que esos detallitos, ¿sabes? Los dos nos amamos. El amor es recíproco. Pero también la muestra de amor entra cuando uno, a pesar de que esté cansado, que hay así un día difícil, llegas, te bañas, te perfumas y le cumples a tu pareja. Porque, o sea, también tienes que sacar una fuerza extra, porque no puedes abandonarla, pobrecita. O sea, si sí le cumple. Luego va a llegar alguien que le haga sentir lo que tú ya no. Y aquí nadie le quiere ser infiel a nadie, pero el que tenga tienda, que la atienda. Es que yo creo que el respeto es lo más importante. O sea, y si ella me ama... Y el respeto también a tu pareja es darle su tiempo, lo que se merece. Darle amor, cariño. Yo también trabajo, yo soy cosmetóloga, entonces estoy casi todo el día en el consultorio. Tocando a sus pacientes, por supuesto. Alguien tiene que tocar. Y no se le van a apuntir las manos. Yo sí le he dicho, yo sí le he dicho, deja tu trabajo y yo me doy mi tiempo para estar contigo. No, 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 no me voy a dejar mi trabajo. Que me toque a mí la espalda. Le andan barrando chocolate en la espalda a los clientes. Ay, qué rico, yo quiero. Es que es chocolaterapia, es parte de mi trabajo. ¡Vamos! Y lo sabes. Pásame tu número para hacer una cita. A puro viejo barrigón le andan ahí enchocolatando la panza. A mí también, yo no te barrigona. No, 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 pues tú estás muy... No, no. Tú estás muy guapa. Rubí, ya vas a empezar. O sea, párralo. Tranquila. ¿Y dónde me vas a embarrar el chocolate? En todo tu cuerpo. ¿En todo? ¿Hasta en las cortes íntimas? Sí, todo, donde tú quieras. ¿Y cómo lo embarras? Bueno, pues es que se hace un protocolo completo, se hace la exfoliación, después se pone una mascarilla de chocolate, después se te hace un masaje con aceite de chocolate, está deliciosa. Yo le digo que estoy en una carrera de veras, o sea... No, mi carrera de veras, güey. Sí, pero a mí me da mucha pena porque mi mamá me dice que este oficio de andar tocando gente es una meretriz y a mi mamá no se la hace como muy correcto. Yo respeto, pero tampoco estoy de acuerdo, o sea, me da desconfianza, o sea, me da un poco de asco que yo llegue a la casa, sí llego cansado, sí yo daría el plus, espérame, ¿sí? Pero me da asco, me da cosa pensar como que ella va a tocarme después de haber tocado a otros tipos. Güey, es mi trabajo, ¿no? Yo no he estado de acuerdo con él, yo te lo he dicho todo el tiempo. Ah, pero cuando venimos a cenar no dices nada, ¿no? Porque yo pago. Bueno, yo estoy ahorrando, yo tengo otros gastos, tengo que pagar el coche. Además, esto cuánto te puedo haber costado, relájate. Ambas. Y amigo, es que te hablas muy feo, o sea, yo creo que para referirse a tu pareja, a la persona que se supone que amas, y hablar con términos de me das asco, eres una persona que me das asco. Gracias. Pero me da asco el hecho de que esté tocando a otros tipos, de que después me quiera tocar a mí. No sé tú cómo, o sea, si tu pareja fuera masajista. O sea, masajista es como sinónimo de... ¿Cuántas veces te he dicho cuando llegas a la casa y te digo, mi amor, te doy un masaje? Sí. Estoy cansado, no quiero. Masajea, pero me imagino cosas, o sea, mi mente vuela, pero mi mente vuela y yo me imagino cosas y la neta... ¿Qué te imaginas? No sé, me imagino que está tocando a uno de, no sé, me imagino que está tocando a uno de sus clientes. ¿Por qué siempre tienes que arruinar todo? Y un clientito que ahí le anda rondando, o sea, yo no soy... Tenemos la confianza de tener nuestras huellas en el teléfono. Yo checo su huella y checa la mía sin pedos, o sea, no hay bronca. Luego voy manejando y el GPS, pues bueno, por facilidad. Y luego le llega un mensajito de un cliente que ahí como que le anda chingando. Güey, es mi cliente. Sí, ella ya no le da apertura. Si quiero una pinchecita se la voy a dar. No le da apertura. Pero a mí me caga, o sea, me lo imagino. Cuando me está tocando me lo imagino. Ya lo perdió, ya perdí el teléfono. No, no, aquí está, pero... Son 500 pesos para cada uno. Y yo creo que todas esas dudas, todas esas inconformidades que ustedes sienten en su relación se van a aclarar una vez que ustedes vean realmente cómo es la persona. Yo no tengo pedos. Yo no tengo pedos. ¿Puedes ver mi teléfono? No, pues igual y no nos hace falta. O sea, igual y lo haría pues sin dinero porque no me hace falta. Yo trabajo mucho para eso. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? Yo puedo darte mi teléfono sin problemas. Muy bien, sin problemas. Yo también, o sea, ella tiene mi huella sin problema, pero voy al baño. Ok. ¿Ese es su teléfono, o sea? Sí. A ver. ¿Quiero tu celular? Mira. ¿Tu huella? No, mamá, ya la quitó, está bien. Ah, no se desbloquea con tu huella. Ya sé bien. Ya sé bien. ¿Crees que tengo otro celular? No, no, bueno, no sé, no creo, no creo. A ver, ve, a ver, ¿quién va? Tú, tú, ve. Ve a ver si tienes tu celular. Grábalo aunque se le vea el... ¿Cómo salió todo? Eh, bien. ¿Me lavé las manos? Sí, me lavé las manos, te lavé las tuyas. Pero todavía las tienes con chocolate. No digas que está chido. ¿Cómo es tuyo? A ver, o sea, ¿cómo? Ah, es tuyo, ¿verdad? Sí, pero un momento pensé que era de él y dije... No, Dios. Ok. Ahí tengo todas las trabas. Guau, amiga, ¿y estas fotos? Ah, es que también soy modelo. Ya lo sabes, perfectamente. Ya hemos comido de eso y lo sabes, perfectamente. De eso sí nos avergüenza el señor. No, no me avergüenza, la verdad que está... Amiga, ¿y estas fotos tan candentes? ¿A quién se las mandas? A él. A ver si así me hace caso. ¿Y sí o no? Pues no, ni así. Sí, no digas que no, a veces sí. Ah, mami, llevamos tres meses. Tres meses que nada. No, yo tuve una relación así que el último año fue de parties. No, no, tres meses no es tanto. Yo he andado muy cansado, pero a lo mejor... ¿Cómo no va a ser tanto? ¿Tú crees que ella es monja o qué? No, pero al rato que... O sea, ella proponía ir al cine hoy. Vamos al cine ahorita, vamos al cine ya y... Y en el cine te la vas a... No, pero saliendo vamos a ir a cenar con mi mamá y de ahí nos... Ay, no, chata, no, 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 otra vez, tu mamá y tu mamá, güey, no, no, ya, güey. Porque tu papá la extraña mucho. No, pero hizo frijolitos con bolas de masa y es mi comida favorita. No, pues... Ella no cocina, entonces... No. Para tocar vatos, pero no tiene más para cocinar con bolas. Claro que cocino. Que a huevo quieras tener a tu madre en la cocina es muy diferente, güey. Muy diferente. Y lo sabes. Y lo sabes perfectamente. Yo ya estoy hasta la madre de eso. ¿Qué, güey? Bueno, César, Carlos, todos te mandan videos. Son... Son... Son pacientes, son los compañeros. Pero sí, o sea... No tengo nada que ver con nadie. Son como videos para que veas. Te lo juro por Dios, no me... Las fotos todo bien. Carlos, ¿viste a Carlos? Sí, sí. ¿Quién es Carlos? A ver, vamos a buscar a Carlos en todas partes. Carlos es su ex. Carlos es su ex. Ay, no mames. No, ya no hablo con él, güey. Ya no hablo con él, güey. Listo, ¿dónde era Carlos? Ay, no recuerdo haber dicho Carlos. Sí, le voy a romper a su madre. ¿Quién es Carlos? ¿Carlos Reyes? Carlos Valencia. No, es un paciente. Carlos, ¿un cliente? Es un paciente. Güey, no... Es que yo soy como tú, estás pero sí, enfermo de la cabeza. Ah, está buenísimo. Estás mal de la cabeza. Carlos Cuardos. Carlos, a ver, ¿cuál? Ve, no tengo nada. No tengo nada con él. Estás mal de la cabeza. Carlos, este es Carlos. No, este es... Si es mi ex, güey, pero no es... Ya no he platicado con él. ¡Chépa la fecha! ¡Chépa la fecha! ¡Chépa la fecha! ¡Chépa la fecha! ¿Tú tienes una amiga? Es una amiga. Alberto. Es un paciente. Es un paciente. Y yo no sé cuándo te vas a poner las pilas también. No manches, me encanta tu trabajo. Me dejaste mi cara súper bien. Tienes manos milagrosas. Sí, amigo, es que tu problema es una rosacea muy fuerte, pero igual vas a tener que tomar más sesiones. Ay, yo con gusto de volver a verte. Pues sí, eso me va a hacer que te vea más seguido adelante. ¡Ay, qué lindo! Gracias por eso. Ah, pero mira, ese es el pendejo de Alberto. O sea, ese es el pendejo de Alberto. Mira, yo soy... Se me va a hacer eterna la semana. Yo soy querido, yo soy querido estar con ella, pero llego a la casa y le escribo a Alberto. ¡Pin! Menseje de Alberto. ¡Pin! Menseje de Alberto. ¡Es mi paciente! ¿Qué quieres? Tiene un problema de rosacea en la cara, güey. Toda la vida. ¿Qué estás? Si quieres, dime a Alberto. Yo encantada. ¿Albert? Pues es mi paciente. Y la... Mi amigo. Se hizo mi amigo. Se hizo mi amigo. Quiere que le dé fácil al lunes, fácil al martes, fácil al mes. ¿Y por qué le cuentas que tienes problemas con tu pareja si es un cliente? ¿Por qué es neta? Se volvió mi amigo. Se volvió mi amigo. A ver, tú le cuentas a tus compañeros. Tengo problemas con mi padre. ¿Cuándo son amigos, sí, güey? Bueno, cuando tenías. Yo vi que tenías. Ay, no. Estabas a tus amistades así como que hoy... Solo les conté cuando ya no iba a volver con él. Porque si no, luego una quedaba como contando y regresando. ¿Ahora qué pretendes con él? Ya no volver conmigo. O sea, que ella ya te quiere dejar a ti. Porque ella lo está contando. Está dejando evidencia. No, güey, pero yo le... No, no, no. Yo le he dicho a él. Yo le he dicho a él. Vienes con la exopresía. Vienes con la exopresía. Yo le he dicho a él que te amo. Te lo juro por Dios que yo le he dicho que te amo. Yo no estoy viendo que Liz diga que me amas. Mira, vienes y me dices, Dani, hay que hacer las cosas mejor. Hay que echarle gas. Porque de verdad no te he incomodado con mi mensaje de anoche. ¿Qué mensaje? Pues ahí están todos los mensajes. No lo puedo ocultar más tiempo. Pero ¿qué me ha dicho? Ah, te reveló su amor. Pero yo nunca le di a las... Yo siempre estuve ahí y lo atendí. No le das alas. Tú le das masajito, le haces su facial. No, mami. Está empezando a esperar para llegar a tu corazón. Pero escucha, güey. Escucha, porque yo nunca, nunca he salido con él. Te lo juro por Dios. Te lo juro que nunca he salido con él. Mira, mira, ok. Bloquéalo ahorita. Bloquéalo ahorita. Te estoy súper nervioso. Mira, bloquealo. No, no, no. Nos fuimos una vez. Bloquéalo ahorita. Limitó a comer. Y nada más, güey. Y ahorita nos vamos a... Nada más fue eso, güey. Nada más fue eso. Así te lo pongo. Y te... Así es. Así. Bloquéalo. A ver, que te revisen tu teléfono, güey. Ahorita me lo voy a revisar. A ver, tu teléfono. Que te revisen tu teléfono, güey. Ahorita ya me lo voy a revisar. Dale, dale, dale. ¡Dale, güey! Está bloqueado. A ver, aquí sale. Yo, yo me gané mis 500. No lo bloqueas, güey. Ahorita saliendo de aquí lo voy a buscar. Le voy a romper todas. Quiero lo que quieras. Quiero ver cómo estás tú. No lo bloqueas. Este es enfermo de la cabeza. Te pones bien, cabrón. O sea, la enferma eres tú. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Quien es sustantos a juicio. Le anda untando chocolate en los cuerpos a otras... Es un p***o tratamiento. Es tu p***o. Sí, es tu p***o. Estás mal de la cabeza, güey. Estás mal de la cabeza. ¿Eddy quién es? ¿Quién? Eddy, ¿dónde le dices? ¿En dónde fue esto, amor? Este... ¿Qué? Es tu amigo. Es tu mamá. Es más bueno que nunca. No, amor. Ya ando deteriorado. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Me hiciste llorar. Te amo. Eddy, o sea, no es mujer. Eres vato, güey. No, 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 Eddy. Ahora ya saliste. No, Eddy. Todo enojado, cansado, con hambre, sin dormir, estresado, feliz, serio. ¿Qué pedo, cabrón? Y aún así es el mejor hombre que pudo aparecer en mi vida. ¿Qué pedo, güey? Te pones muy c***o conmigo, pero tú sí tienes... ¿En qué puesto? Que le mandas videos en solo para ver una vez y que le debes un trío también. ¿Qué pedo, cabrón? No, ma. No, relájate. O sea... No, ma. Ay, sí, te te queda de la cara. ¿Qué pedo? Me lo dijo antes de que me bloqueara el p***o porque quiere un activo. Yo no soy activo. Le ofrecí el... ¿Qué pedo, cabrón? No. No, ma. Güey. O sea, no una p*** vieja. No, relájate. No, una p*** vieja, güey. Relájate. Relájate. O sea, le preguntas si te ama. Sé honesto. No pasa nada. Y eso es el Instagram. Fue la primera conversación que me salió. No, no, relájate. No era eso. Relájate, güey. No, güey. Ahora, ahora no eres una vieja, ahora es un... Cálmate, cálmate. Sabes que ya me tienes harto, mira. Eres bellísimo, le dice a Kevin. Un abrazo. O sea, por eso no me querías tocar, cabrón. Cálmate, cálmate, mira. Le mando a fuego. Eres bien y toma. Eres bien... Cállate mejor, cabrón. Cállate mejor, bueno. A mí me andes tocando. Cállate, güey, cállate. Relájate, me tienes harto. Estoy... Vesos... Güey, checa cómo me hablan. Checa cómo me tratan. Tú, chando, me tratas. No, güey, no más. Te marco más tarde, ya te quiero ver. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Cállate, no pasa nada, mira. Ahora, ahora estás con un... Y lo hace atrás de la camioneta. Cállate, cálmate. ¡Ya, güey! ¡Ya, ya! ¡Bájale, ya! Ahora estás con un... ¿Qué quieres decir? Agarra tu teléfono y vete ya. ¡Sí, la voy a ir, cálmate! ¡Me voy a decir a su madre! ¡Qué le sos mal! ¡Te lo juro que sí! ¡Esto ya está la madre! Estoy hasta la madre, ¿sale? Por eso ya me alejé de ti. Además, mira, ven. Acércate, acércate. Ya no aprieta. Ya no me gusta. Cállate mejor. Cállate. Muy poca mujer. Cállate mejor. Y trabaja en la oficina con él. Porque aquí le dice que se veía muy guapo. ¡Ya es poca madre! Y lo hacen en el baño. Y lo hacen en la parte del carro. ¡Ya, no pasa nada! ¡Qué poca madre tienes, cabrón! Pudiste revivir la llama. Ya no hiciste nada. Relájate. O sea, ya ahí murió. Ya ahí murió. Es lo que querías. Tanto tiempo me costó para que vengiéramos aquí, güey. Todo el tiempo estoy contigo. ¡Cállmate! ¡Y te va de madre! Conmigo y con tus clientes. ¡Que era un piquito contigo, güey! ¡Déjame en paz! ¡Ya, vete! ¡Y te va de madre! Agarra tus cositas, agarra tu celular y lánzate. ¡Qué poca madre tienes! Y paga, paga porque tú me invitaste, ¿no? Le voy a hablar a tu mamá. ¡Váganme! ¡Le voy a hablar a tu mamá! ¡Éjale! A mi mamá no le hablas, hey. Ten tu teléfono, ten tu teléfono. A mi mamá no le hable, ¿eh? Con mi mamá no te metas, por favor. Es lo único que te pido. No te metas, por favor. ¡Se te va a caer todo tu c*** numerito! ¡Se te va a caer todo tu c*** numerito! ¡Se te va a caer todo tu c*** numerito! ¡A ella le va a hacer falta para pagar la cuenta! Con mi mamá no te metas, por favor, ya. Quedé. No sé qué me sorprendió más, si lo de la mamitis... O sea, vieron que un shot por cada vez que mencionó a su mamá le da una indigestión alcohólica. O sea, y es bonito, pues, reconocer a las mamás y darles su lugar, lo que han hecho, lo que nos han dado. Pero antes que a una pareja. O sea, ya con eso de la pregunta del... ¿De que en el carro la chica iba atrás? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de esas relaciones con las mamás? Yo como que hubo mucho tiempo en el que no entendía por qué mucha gente odiaba a las suegras. Pero a medida que crezco y que conozco las relaciones me doy cuenta que sí es bastante complicado. Sobre todo también con amigos, con primos. Hay gente que siempre trae a alguien. Siempre trae suya. A ver, no por si tiene pareja o no. Siempre está con alguien y de repente esos tríos y es como una pareja debería de pasar tiempo a solas. Ustedes díjenme aquí abajito sus experiencias. Cómo se llevan con su mamá. Vamos a continuar. Amigos, ya los vi. Oigan, hay niños. Ya los vi que se andan masajeé y masajeé. Sí, hola. Buenas noches. ¿Por qué andan en lo oscurito? Estamos platicando. Estamos tranquilos, platicando. Amiga, estaban todos menos tranquilos. O sea, desde allá yo miraba la sombra que se movía como la hierba. No, pasó, no. Si ya no escuché la canción de la hierba se movía. Sí. Así. Así se miraban ustedes. No, no. Estamos platicando. ¿De qué estaban platicando? Es aquí nuestras historias de la vida. A ver, ¿qué fue lo último? Ahorita que llegan, ¿de qué estaban hablando? A ver, diciendo. De doctores, de medicina, o sea. Ay, me alcanzo, amiga. ¿Cómo le estaban revisando la anatomía? Pues ojalá, pero no. Ay, ¿cómo se llaman? Ya vine a exponerlos porque yo dije, estos están muy aburridos. Hay que ponerles algo y hacer entendimiento. Me llamo Xochitl. Xochitl, qué bonito nombre y me gusta. ¿Y tú? Christopher. Cristo. Así es. ¿Y qué tal? Pues nada, aquí disfrutando un plato de... No, pues claro, que estabas disfrutando. Si yo no me voy a pelear la hierba, así. No. Para nada. Oigan, vine a ofrecerles mil pesos para que se vayan a un cuarto. Ay, caray. Pues es que, amiga, pues ustedes aquí están así que, ay, que hay. 500 pesos a cada uno. Y tienen nomás que hacer una dinámica rapidísimo conmigo. Por mí no hay problema. Por mí tampoco no. Pues claro que no. ¿Qué más no hay problema? Ven a disfrutar. Y luego ahorita estaba viendo que hay uno... Porque ya le pusieron espejo al techo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Digo, para no ir. Ahí se vieron una foto. ¿Cómo se llama el espejo en el techo? No saben aquí. ¿No te han llevado, amiga? Pilar de esposo, que se ponga pilas ahí. Oigan, ¿y cuánto llevas de relación amorosa? Poquito. No, llevamos... No, 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 para nada, para nada, para nada, no. Llevamos poquito tiempo. Llevamos cuatro meses. Cuatro meses. Sí, es. Tres meses de relación y un mes de conocernos. ¿Y dónde se conocieron? Los conocimos en mi negocio. Yo vendo hamburguesas y él llegó a... Oye, eso es una buena técnica para ligarnos, poner un puesto. Bueno, sí, pero no. Es como el Uber Eats, se llega a domicilio a la comida. Ay, amiga, si quieres ir a hacer... Ya no había pensado en eso, pero... De hecho, de hecho, sí, así fue. Yo fui a comprarle unas hamburguesas a su negocio. ¿Y te gustó la carne? Estaba muy buena la carne. Y de ahí, pues ella me dio una tarjeta para que cuando quisiérame a domicilio. Y ya de ahí, pues le mandé mensaje, empezamos a platicar. Y te dijo, ya te llegó tu postre. Eh, así es, sí. Pues postre, es el plato fuerte. Pero vamos tranquilos. Tranquilos. Sí, así es. Y aquí vengamos. ¿Y qué onda con la exclusividad? ¿Están el uno con el otro? ¿O es una relación abierta, una relación poliaborosa? ¿O es una relación swinger? ¿Qué se están manejando? No, 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 no. ¿100% exclusivos? Sí, eso sí, 100% exclusivos. Yo ando con ella, ella conmigo y nada más. ¿Y qué pasaría si uno de los dos fuera infiel? No, en definitiva terminaría yo la relación con él. Por mi parte. Sí, de hecho sí hemos hablado de eso y pues la verdad es que no nos gustaría que nuestra relación fuera de más personas. Ok. ¿Solo ustedes dos? Así es. Sí, sí. ¿Y son fieles? Claro que sí. Claro. 100%. Entonces, ¿qué onda? 500 pesos a cada uno. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner su celular desbloqueado. Unos minutitos. Se los entrego. Claro que sí, por mí no hay problema. Eso. Muy bien, amiga. Qué bonita tu pulsera. ¿Puedo tocarla? Adelante. Ay, es de metal. Ok. ¿Quién es este chavo que está de fondo? Es mi papá cuando era niño. Ay, eso está medio raro. Mi papá ya falleció y esta foto la conseguí no hace no mucho. Ah, ok. Sí, la puse de perfil. ¿Y si se parece? Sí. Qué loco. Las fotos de antes, uno así en blanco y negro. ¿Esta foto qué onda? Esa soy yo. ¿Y qué andabas haciendo? Ah, fui a... Porque tan guapa, tan coqueta, con el pelo así como aquí. Hasta aquí. Ella tiene tiempo, tiene como 10 años. ¿A poco sí? Sí. Y fui a una... Fue madrina de una clausura. Y estas fotos todas despechugadas. ¿A quién se las mandabas? Pues eran para mis fotos de perfil. Cuando todavía podía yo mostrar. El escotazo, amiga. Claro. Todavía se podía. Ay, Jesucristo del Nazareno. Todavía no la reportaban a una, ¿verdad? Una, ya no puedes subir nada al Facebook porque... Digo, no vas a negar que la foto está linda. Claro, claro. Digo, yo también. Y sobre todo aquí, así en la cama, con estas hasta arriba. Y estas, ¿qué onda, amiga? ¿Eso no lo subes de perfil? No, esas son pruebas igual para subir de perfil, pero como salen feas. ¿Y a poco a ti te mandan esas fotos? No. No, no. No, no son de ahorita, son de hace tiempo, pero pues no suelo limpiar mi teléfono. Y este guapo en el 2020. Sí. Bueno, pues todavía, es que ustedes llevan cuatro meses, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿A poco te andabas comiendo? Ay, amiga, en el 2020 andaba bien alimentada. Bueno, pero lo que no fue mi año... Lo que no fue su año, no fue. No es su daño. No es mi daño, exactamente. ¿Y así qué te hiciste, amiga Lalipo, o qué? No, me operaron, me quitaron un riñón hace tres años. Pero luego uno sí baja de peso, ¿verdad? No, ¿cuál? ¿Bajaste de peso? No. ¿Vas a decir que el día siguiente de la anestesia ya estabas comiendo? No, no, pero no, no, no. Bueno, a mí me cuesta trabajo bajar de peso, entonces. Porque el bajar de peso no es lo mío. No es lo mío. Ahorita no, joven, gracias. Ok, en tus fotografías, todo bien. Vamos a ver tu registro de llamadas. Ok. No leer. ¿Quién es No leer? Ah, caramba. ¿Quién es? Este es... No sé. ¡No! O sea... Ahí no se ve cuánta vez se ha marcado. ¿Qué? No, pero ahí aparece. No leer. No sé, igual fue una llamada por equivocación. Ah, una llamada por equivocación. Sí, de verdad, de verdad. Ni siquiera recuerdo. Está bien. Gerardo, ¿quién es? Ay, no sé. Algún cliente del negocio. Pues hablaste con él hace una hora. Tú dime. Ok, lo que pasa es que yo trabajo fines de semana. O sea, pero hoy no trabajé y me marcan si tengo servicio. Bueno, este fin de semana en sí no trabajé. Él es mi niño. No, es que esta llamada ahorita llegó y se fue a contestarla. Ajá, él fue con quien habló y ahora ya no se acuerda. Sí, sí, pero le dije que no tenía yo servicio. Pero, ¿por qué no me dijo? O sea, lo hubieras contestado aquí. Sí, lo tengo que informarte todo, ¿sí? Hace pensar. Ay, Dios. O sea, estoy de acuerdo que uno no puede estar informando todo. Pero, ¿qué te costaba decir? Oye, me están marcando lo de servicio. No, nada, pero tampoco tiene nada de mano. ¿Pero para qué te fuiste? Pues solo para hablar. Ay, eso es que humila la gente. ¿Está bien que uno se vaya a hablar? Bueno, dice el dicho que el que no la hace no la consiente. Entonces, y el que piensa mal, pues ya es su cabeza de cada quien. O sea, yo no tengo nada que responder. El que no la hace no la consiente. El que la hace no la consiente. Carlitos, ¿quién es? Es un amigo. Hablas con él hace seis horas. ¿De qué hablaron? Me invitaba a salir, la verdad. ¿Ya vas a salir a salir? Que a comer tacos, pero puedes checar. Mi niño amorcito, ¿quién es? Es él. Vaya. Sí, este yo. Andy. Andy es mi hija. Mi hija mayor. No leer te marcó hace tres días. Ay, no, es que no recuerdo. ¿Por qué? Ah, ¿cómo no recuerda? O sea, si aquí tiene la... Es que no recuerdo. Si aquí tiene la llamada, ¿por qué no te acuerdas? No me acuerdo. Ay, y ya van dos veces. Mira, tengo memoria a corto plazo y tú lo sabes. Entonces, la Dori le dice. O sea, te vas a poner en ese plazo. Comadre Sonia, ¿quién es? Ah, es una comadre que tengo. Azucena. Una prima. No leer, te habló hace cinco días. También. ¿Te digo? Pues es que, no sé. O sea, no puede ser casualidad. O sea, llevan más de tres veces. Es que mira, ni siquiera me acuerdo quiénes son. Y no son llamadas. Bueno, hay perdidas, pero también hay llamadas que entraron. Pues sí entraron, pero pues igual... O sea, sí te entró. ¿Qué te digo? Diga, es que no te ayudas. No. Voy a entrar a tus mensajes de texto. ¿Tienes cara de que voy a encontrar aquí? Oh, ah. ¿Quién es? Es un amigo. Lo estoy intentando con todo mi ser. Pero soy más débil de lo que creí. ¿Por qué te mando el texto de mensajes? Ella. Tú sabes por lo que yo acabo de pasar. Tú sabes por lo que yo acabo de pasar. Ok. Y aún así estamos aquí. Estoy contigo. Me va, me va, me. Y te hace falta. O, ah. ¿Y qué significa O.A. Es un nombre. Es un nombre completo. O sea, tú eres así como ni la CIA maneja tanta clave y tanto código. Entre el no leer y el O.A. O sea. Amiga. No, hay mensajes con no leer, pero aquí está su. Otra vez. Su contacto. O sea, que se mandaron mensajes de texto y los borraste. Febrero 21 a las 3, 28. ¿Es neta? Por sabrín. No hay un año. Ay. Es que no recuerdo. O sea, lo de no leer ya es de tiempo. Soy una de esas amantes de antaño, ¿no? De toda la vida. Que aunque uno tenga pareja, sigue viendo. ¿Qué? No, para nada, amiga. No, para nada. Yo conozco a las de tu tipo. Ah, sí. Ok. Dime qué encuentras. Dime qué encuentras. Pues no leer, por ejemplo. Porque ya los borraste. ¿Qué borras? Mira, son conversaciones... El que mucho borra, mucho esconde, amiga. Esa es tu opinión. Pero dime qué encuentras. Dime qué encuentras. Quédeme. Vamos a ver el WhatsApp. De aquí no te salvas. Archivados. Guarniciones y banquetas. Soy chucho. Y lo archiva. O sea, no le contesta, pero lo archiva. ¿Por qué? Te explico. Es el... Es el... Te escucha. Mira, te voy a explicar. Te voy a explicar por qué quiero. No porque tú me estás pidiendo explicación. Que quede claro. Por eso dime. Que quede claro. Este chico es esposo de una chica a la que le compró cosas que vende por internet. Y el que te dice pura lechera, porfa. ¿Ves? Es un cliente. Por favor. ¿Le puedes decir a Conchita que la estuve esperando? ¿A ver? O sea, la Conchita estuvo esperando la lechera. ¿Qué digo? No, a ver, mi carguita. Es que tú me manejas con unas claves. O sea, es neta. O sea, literalmente se inventó un dialecto. Para ser infiel. No, claro que no. Claro que no. Un código morse. ¿Cómo se llama? Esto. Para nada. ¿Puedes avisarle a Conchita que aún hay un pendiente? Ah, sí estamos cobrando. Hola, ¿qué me dice mañana en la tarde? Ah, a ver, puedo ver. Nada más se consiente. Amiga, esto está muy abstracto. No, a ver, permíteme. Bueno, yo primero leo. O sea, déjame recordar la conversación porque no creo que... Mis padrones se fueron de vacaciones. Ah, esa no soy yo. La que está diciendo es la otra persona. El otro persona que tienes archivado, sí. ¿Y por qué tiene que estar diciendo eso? Ah, porque le cobré un dinero que me debía del negocio. Ay, el Carlitos ya apareció. Entonces, ¿por qué dijiste esto? ¿A qué te refieres? Pues a pasarla bien, dice el Carlitos. Mira, no te había contado, pero es un chavo que me anda tirando la onda. Y obviamente yo no le voy a dar entrada ni le voy a dar... A ver, ¿qué más dices? No le vas a dar entrada. No, nada. Nada que ver. ¿Cómo crees? Yo te dije que estoy contigo. Y el no sé qué andes malpensando, pasarla bien como amigos. Entonces puede ir mi novio con nosotros si sirve que lo conoces. Pues puede ir, pero seguro se va a aburrir con nuestras pláticas y chistes. Ya ves cómo la pasamos de bien. ¿Y por qué deja que te escriba así? Mira, el que me escriba así es un problema, no mío. ¿Y por qué no le bloqueas? Porque no lo voy a hacer. Te consiento de cuates. Eso es lo que quieres, es su intención. Es que no has dejado que yo te consienta. ¿Oíste? Ya no te pongas rejera. ¿Oíste? ¿Oíste? No, no me grites. Sí, pero si él quiere algo conmigo es un problema, no mío. No, pues no es que no quiera. Simplemente no y ya. No, no, por favor. O sea, ¿por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no? ¿Y si hoy te escapas en la noche y te llevo por taquitos? No tengo por qué decirte. Ah, no tienes por qué decirte. Para variarle a las hamburguesas. No, no, y tú eres el que le lleva las hamburguesas. No, ella tiene su puesto. Ella tiene su puesto de hamburguesas. Se supone que ella prepara las hamburguesas y ahora resulta que ya no quiere hamburguesas. Hola, chuladota. Que no como tacos, ahí se lo dije. ¿Cómo estás además de estar pensando en mí? Eso me dijo al principio. ¡Iber, Iber, Iber, Iber! Ustedes pueden decir lo que quieran. Yo sé lo que soy. ¿Hay alguna evidencia más que eso? Licenciado Leo. ¿Quién es? O sea, tú enteres con el Arturo de la Barrera, ¿no? Así, el licenciado. Ah, es con la persona que trabajo. Ah, aparte de mí. ¿Oportunidad? Ah, sí, yo no he dicho que no. ¿Hay oportunidades? Oportunidades hay miles. No, no, a ver, ¿de qué? Oportunidades hay miles. Oportunidades hay miles. Y no nada más con la gente que me rodea junto, con la gente que no me conoce. O sea, que nuestra relación no vale. O sea, tú y yo estamos juntos. No, pero ¿por qué estás diciendo que es muy final? Pero si no quieres estar ahí, vas a empezar con tus dramas. ¿Y cómo no quieres que haga drama con todos los mensajes que tienes? Y ya, por favor, ya. Por favor, ya. Y ya, pórtate igual. No, pero ¿cómo me voy a comportar igual si estoy viendo tus mensajes? O sea, fíjate cómo estás actuando, eh. Fíjate cómo estás actuando. Amigas, hemos entregado de tu celular. Es piel, ¿no? ¡Piel! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Piel sospechosa! Piel con puntos suspensivos. Hasta que me demuestren lo contrario, claro. ¿Te digo? Y todavía te ríes. Es que, ¿qué quieres que te diga? De verdad que me causa risa tu actitud Se supone que buscas una persona Tú buscas una persona madura Compórtate igual ¿Y cómo voy a buscar una persona madura si tú no estás viendo? Se supone que tú confías en mí, ¿cierto? ¿Tú crees que esa actitud es alguien En la que confía? ¡Saca el celular! Bueno, pues sí, o sea, sí confío en esa actitud ¡Saca el celular! ¡Saca el celular! ¿Vas? ¿A qué? No, no, nada más era para ella, ¿no? ¡Ay, pobre perro! No, 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 en mi grupo ¡Saca el celular! No, estoy diciendo que no lo voy a sacar Nada más que tú me dices primero que nada más ella ¡Saca el celular! Adelante, sácalo Desbloqueado, inteligente Gracias ¿Quién es esta chica que tienes en tu perfil? Es una artista, una actriz ¿Y te gusta? ¿Te pongo sus fotos? No, claro que no ¿Entonces para qué la tienes en tu fondo de pantalla? Pues nada más, porque venía con mi teléfono ¿Y entonces esta chica que se parece un poco al artista de tu fondo de perfil? ¿Quién es? ¡Es una amiga! ¡Ah, mira! ¿Y es casualidad que se parezca a Selena Gomez? ¡No, o sea! ¡Oh! ¡Es una amiga solamente! ¿Se parece o no se parece a Selena Gomez? ¡Eh, no! ¿O sea, si se parece a tu crush? O sea, pero es que me la mandó y dijimos que... ¿Por qué te la mandó? ¿Por qué te manda foto? Porque me dijo, ella no es de aquí Ella es de otro país ¡Ah, mira! Entonces me dijo... ¿Y ella quién es? Otra amiga Que también te mandó foto ¡Ah, mira! No, pues me la manda yo ¿Qué quieres que haga si me mandan fotos? Y esta, otra vez la de Selena Gomez La copia, pero ahora este... Contó Ok Pero si me la mandan, ¿qué quieres que haga? Yo no entiendo por qué Una persona con pareja puede estar recibiendo fotos de otra persona Pero ve, no son fotos nada comprometedoras ni nada ¿Tú crees? Pues es como que pues me mandan y ya Ah, ok Pero pues de ahí en fuera pues no tengo... Sí, claro ¿Y ella? Pues es otra chica, pues no sé De repente también en grupos me mandan fotos y así ¿Y ella? Te digo, o sea, de repente me mandan en grupos o así Me mandan fotos y pues yo... Ay, estas fotos... O sea, ¿es un grupo de mujeres, mi hija? No, no, no estoy en ningún grupo de mujeres Esta que me manda fotos hasta acostada en la cama No, no... ¿Quién es? No, esa es un familiar mío Ahora En verdad, sí, sí, o sea, si checas ahorita... Bueno, no ¿Y ella? O sea, así con pierna y todo Ajá, mira O sea, estás en un grupo de mujeres o algo así No, y se pone peor No, o sea, esas son poses para fotografía ¿Eres fotógrafo o qué? Así es ¿Y le tomas fotos a las chicas en calzanes? No, no, o sea, nada, las tomo de referencia ¿Has hecho fotos a mujeres desnudas, sí o no? No, no he hecho nada Ah, tú no eres fotógrafo si no has hecho nada O sea, sí, o sea, sí, pero esa es una versión de referencia Así como para cuando me piden una sesión de fotos Ah, o sea, todavía le copias el estilo a los otros fotógrafos Me inspiro, me inspiro en... En verdad Ok Pero ya, bueno, eso ya es muy viejo ¿Y este trasero de quién es? No sé Ah, mira Ahora... No, eso no lo tenía ¿Cómo? ¿Cómo no lo tenía? No, en verdad ¿Te lo jaban de sembrar o qué? No, ¿cómo crees? No No, pues ya, nada más está ahí ya ¿Qué? No, o sea, ya las fotos, pues ya son muchas fotos Mira, pues otra vez esta chica No Seguro que no te la mandaron por WhatsApp Porque no creo que repitan modelos No, pues es una amiga ¿Y este cuerpo? Ah, pues es una modelo igual para... A veces nada más bajo fotos para... ¿Y esta chica quién es? Eh, no sé Si eres de México, mándame mensaje y te agrego No Ah, mira No, ¿cómo crees? No O sea, aparte de ponerte en ese plan conmigo Tú sí hay cosas que te comprometen Pero mira los ángulos de las fotos, se ve todo O sea, me mandan las fotos a mí, yo no se las pido Sí, pues ¿Qué me estás diciendo? Bloquéalo, ¿no? ¡Hala! No ¿A quién le mandaste esto, cochino? A nadie O sea A nadie, nadie No sé En verdad que no sé qué hacen esas fotos ahí Ay, no creo O sea, no es tuyo este No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Es suyo, amiga Tú cuéntelo No, ni yo lo conozco Ni yo lo conozco O sea, ¿no lo han hecho? No, claro que no O sea que no sabes si este es suyo Exactamente ¿O qué? ¿Te gustan los hombres? No es tuyo Y es de un hombre y te lo mandó Entonces ¿A quién se lo mandaste tú? Solamente la tomé y ya Ah O sea, por hobby Pues porque tú no quieres que te la enseñe Así de fácil Ah, mira Solo por eso no O sea, andas haciendo esa sesión de fotos ¿Para quién? Porque a mí no me las he enseñado No A mí no me las has mandado Ah, pues porque no quieres También tú Pero las fotos que te mandan tampoco tú quieres Y si las recibes, ¿no? Ah, porque yo Ah, mira No las quiero Pero yo las recibo con gusto Pero tú ¿Con gusto? No, o sea, no con gusto No con gusto Ah, mira Oye, ¿y por qué tienes Tinder? No, no tengo Tinder, ¿no? ¿No tienes Tinder? Pues sí No, es que ya tiene mucho tiempo O sea, ahí la tengo Pero no la he ocupado O sea, ya tiene mucho tiempo Que ni la ocupo y así ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ocupaste? ¿En algún momento? Antes de que nos conociéramos Ok, ¿qué tan antes? Hace como unos cinco meses Seis O sea, ni siquiera es tanto O sea, no Pero cuando te conocí Ya me olvidé de ese tipo de redes Y todo eso Ruz Estrella Laura Allison No, no sé si te gustan los hombres ¿Por qué usted tiene una foto de un chino ahí? No, o sea, sí Pero tú no sé por qué tiene la foto de un chino ¿Y tú le hablaste? Le dijiste que Pero nada más así como de amigos A Ruz le dices ¿Qué onda? 22 de agosto No han pasado cinco meses No ¿Cómo no? 22 de agosto No pujes, no pujes No, pues es que Ve, no O sea, realmente no digo gran cosa Ah, pero entonces mentiste Porque dijiste que no la habías usado desde hacía cinco meses Ya no me acuerdo, la verdad Ah Ah, mira una receta No tiene cinco meses Por eso Tú dijiste que querías estar conmigo O sea, sí quiero estar contigo Dulce nuevo ¿Quién es? A ver, presúmeme tu gran cena Por eso mi niña ¿Pero qué es? ¿Mi niña? No Es una amiga Así nos llevamos entre amigos Entre amigos así nos llevamos De que digo Hola mi niña Pero no, no hay nada ¿Qué onda Midul? ¿Qué haces? ¿Midul? ¿Por qué se llama Dulce? Te decía que llevamos más de tres años viéndonos Y tú nunca puedes Qué mala No Ah, mira Ah, pero tú sí quieres que bloquee a la persona que me está escribiendo No Pero porque eres una amiga de verdad O sea, es una amiga ya de hace mucho tiempo O sea, ¿qué es chelita o qué amiga? Si son de verdad y los míos no ¿Cómo? O sea, pero ve y no Hay todo O sea, no nada más pregunto De forma de respeto Tus amigos sí son de verdad Y los míos no No, pero los míos no me mandan No me están insistiendo Insistiendo Sí, pero ese no es mi problema ¿Cómo no? No hemos hablado mucho ¿Cómo no? Es que cuéntame ¿Cómo te ha ido? No, ya sí Ya sí Siento que no hemos hablado mucho Ya Ya, ya No, pues ya ¿Ya qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Aceptaste? ¿Cómo va tu día? A ver, platico Que va muy mal La empresa Por eso Ve, no, no, no O sea, necesita consuelo O sea Yo no necesito consuelo de nadie Soy muy tajante en mi respuesta Güey, pues si te saco de trabajar Es porque te voy a dar dinero No, pero no Pero nunca le he dado dinero ¿Estás seguro? No, en verdad Trabajar para tener dinero Si no tengo dinero No, pero O sea, te digo es una amiga No me lo digo de relajo Así como Sí, claro Siento que de repente Como que No, no No, no De verdad ¿Y tú te pones en ese plan conmigo? ¿Te pones en ese plan conmigo? No, no, no Guérdeme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices hoy? Pero ve No, no No es nada malo ¿Qué te importa si ya comió o no comió? Ah, pues porque me preocupo por ella Porque es mi amiga O sea, es mi amiga Y me preocupo si ya comió o no comió ¿Qué buen amigo eres? Pues sí Pues sí debe de ser uno Mínimo Pues yo creo que tú y yo deberíamos de ser amigos, ¿no? Quedaste ¿Cómo ves? Si lo quieres Karina, ¿quién? ¡Hala mierda! No ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Yo confío en ti Confío en ti Acepte andar contigo Acepte andar contigo a pesar de todo De todos los daños que he tenido Ve, realmente no hay nada de malo No hay nada de malo en los mensajes No hay nada de malo en los mensajes Me dicen que hay nada de malo en los mensajes No hay nada de malo en los de espera No hay nada de malo en los mensajes De maris ¡%&%&% am Tory No, 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 tranquila Y luego me tomas fotitos recién con Ja, deja de leer esto, por favor Ya, deja de leer eso, por favor Ya, ven Mi niña, quiero llenarte de leche con pancilla Vamos a hablarlo Yo confío en ti, sabías que yo no quería andar con nadie Sabías que yo no quería andar con nadie Pero tú le tomas fotos a ella y dijiste que no tomabas fotos Sí, o sea, sí le tomo fotos ¿Tú crees que soy bonita de a gratis? Yo tengo que estar modelando bien para que me brille la cara Es cual clienta La que te había apuntado la otra vez O sea, la que no te paga ¿Se paga? Esa, acuérdate, yo dije que no me pagaba y que por eso me caía mal Por la que me pides dinero seguramente, ¿verdad? No Seguramente No, en verdad, yo... Escúchame Suéltame No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver, ¿oíste? Más vale que no te acerques Más vale que no te acerques a mí No, pero en verdad En verdad que... En verdad que... En verdad que... Yo no, yo... Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame No, yo no te quiero perder, por favor Eso lo hubieras pensado Por favor, no No Es que él sabía, él sabía todos los daños que yo tengo Sí, es feo y es triste vivir estos momentos cuando a alguien se le fractura el corazón Porque obviamente, pues no, podemos dejar de sentir que en cierta parte nosotros estamos provocando el dolor en alguien Obviamente eso no es Obviamente eso no es, ese no es el objetivo El objetivo es darles la oportunidad de ser amados Que vean realmente cómo es la otra persona Pero claro que cuando vemos el dolor tan cerca Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil y uno se cuestiona y uno se replantea Pero bueno, al final todos merecemos ser queridos, valorados, respetados Merecemos una persona que nos sea leal Y si no estamos en un lugar en el que nos sintamos así Tal vez debamos seguir buscando Por más años que hayan pasado Por más hijos, por más nietos que tengan No importa la edad No importa si eres joven No importa si eres viejo La vida siempre nos está enseñando cosas Y siempre nos pone personas en el camino para seguir aprendiendo ¿Qué opinan con todo lo que acabamos de ver y sentir? Déjenlo en los comentarios Yo les voy a estar dando un corazón Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones Nos vemos en el siguiente episodio Adiós